Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con el ciclo Práctica de Inteligencia Artificial Generativa. Es decir, vamos a seguir haciendo ejemplos sencillos del uso de la tecnología en la Inteligencia Artificial Generativa. Son ejemplos, casos reales. Muy, muy pausado, pero vamos a ir a pasos agigantados, pero despacio. Hoy vamos a continuar y uno de los grandes momentos es el inicio del proyecto. Y el inicio del proyecto es tener, recibir, por ejemplo, un PDF. En el caso nuestro, vamos a analizar todo el tiempo ahorita en estas cápsulas del Dereo Oficial de la Generación. Y vamos a hacer el ciclo completo. Entonces, vamos a recibir un PDF. En este momento, vamos a hacer lo que nos habíamos ofrecido en la primera cápsula, elementos para extraer de manera inmediata el PDF del sitio oficial de la Secretaría de Gobernación por el Diario Oficial. Entonces, vamos a indicarle cuál es el día que queremos obtener y vamos a sacar. En este caso, vamos a obtener un día del mes de febrero. Aquí, como les muestro ahorita, vamos a obtener el mes de, el día 6 de febrero. Cualquier día es bueno. Entonces, con nuestro programa y dado que tenemos el web service de la Secretaría de Gobernación por medio del Diario Oficial, obtenemos ese PDF de manera automática y después que lo obtenemos, vamos a analizar el PDF. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos el PDF. Para poder analizar un PDF, es importantísimo tener una biblioteca que analice los PDF y extraiga de manera automática los textos, las páginas, las tablas. Esa es la función que tiene la biblioteca PIMU PDF, que es la que aconsejo fuertemente. Entonces, se instala, sí, y checamos aquí que se instala con ImportFeed. Se instala muy sencillo P-Install, como lo estoy mostrando, PIP-Install, PIP-MU PDF, y se instala sin problema. Entonces, ya que lo instalamos, después vamos a iniciar nuestro proceso. Entonces, ya lo instalamos, instalamos la biblioteca. Sí, tenemos aquí, por ejemplo, la edición que queremos sacar. Queremos sacar día 6, mes 2, año 2024, la edición matutina. Configuramos el web service. Este es un web service que ofrece, afortunadamente, de manera muy profesional, el diario oficial. Con eso se puede obtener el PDF que nosotros queramos y la edición que queramos. Lo obtenemos, y ya después de obtenerlo, como lo voy a mostrar ahorita, aquí ya es el momento que lo obtengo. Esta es la función, que generamos una función. Ahí me dice que obtuvo el PDF en 11 segundos, y analizo la estructura del PDF. Bueno, qué tamaño tiene, 3.4 megas. Y ya después vamos a ir haciendo un análisis. Ya tenemos el PDF en un directorio que le indicamos en nuestra función, que ahí se llama el directorio resultados DOF, y le pusimos el nombre simbólico del día, mes, año, y edición. Y ahí tenemos ya el PDF. Ya está en nuestra máquina. Y después vamos a hacer la primera etapa, que es ver el texto. ¿Cuál es el texto de ese PDF? Entonces aquí, con la función que hicimos, que vamos a compartir en nuestros talleres, PDF2txt, y le dice que el TXT tiene 1.108.167 caracteres. Es un mega. Porque es el texto. El que tenía 3 megas es el PDF. Bueno, después, otra función sencilla que hicimos, ¿cuántas páginas tiene? 288. Pero después, la aportación de esta cápsula, es importante sacar las tablas que tiene el documento, porque en las tablas se manifiestan muchas cosas mucho, muy importantes. Entonces, en esta pequeña cápsula hicimos un programa que se llama PDF2txt, detecta tablas, y me está diciendo página por página, me dice que la página 0 tiene 2 tablas, la 13 tiene 10 tablas, la 14, y así, todas las páginas del diario oficial analiza y detecta si hay o no tablas. Eso lo hizo en 18 segundos. Y después, pues hacemos un resumen sencillo en qué páginas encontramos tablas. Por ejemplo, en la página número 14 tenemos 10 tablas, en la 15, 11, así, y en varias tablas que hay en todo el diario oficial, como ustedes pueden ver, el sistema detecta que hay tablas. Entonces, aquí tenemos todas las tablas, etcétera. Entonces, ahí después vamos a hacer un análisis detallado de las tablas de una página. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a hacer la página que tiene tablas, aquí las detectamos. Entonces, aquí tenemos la página número 13, porque este es el número de la página en la lista, que es la lista 13, el número de la página 14. Entonces, ahí tenemos que, como habíamos detectado, tenemos 10 tablas y ahora vamos a analizar las tablas. Tenemos herramientas poderosas para analizar la página en coordenadas de píxeles y aquí están las coordenadas, donde están las tablas, las celdas, donde se encuentran. Eso ya es muy técnico, que ahí me dije que la tabla tiene 14 filas y 15 columnas y después de la vamos a ver. Entonces, vamos a ir viendo los elementos, esto ya es la descripción y aquí está la tabla, que ya lo estamos mostrando en coordenadas de píxeles, en la X que es la horizontal y la Y es la vertical. Entonces, aquí tenemos, aquí está la tabla y la está detectando perfectamente. Entonces, pero esta es la tabla para el sistema tiene muchos, esta es una tabla que tiene muchos segmentos, ¿sí? Entonces, cada segmento es una tabla, por eso el detector tenía 10. Entonces, me dice, la primera tabla es la parte de arriba, la segunda y lo va desglosando y entonces aquí vamos a hacer un análisis y vamos a convertir, por ejemplo, a un sistema Pandas, la tabla Pandas, el texto. Entonces, si vemos aquí arriba en la tabla, aquí dice RFC y dice varias cosas, pero aquí el sistema la detecta perfectamente y aquí ya están los elementos dentro del texto, ¿sí? Y si esto lo analizamos en el documento oficial, podemos ver, por ejemplo, aquí está exactamente la página que estamos analizando y podemos hacerla más grande para que se vea, ¿sí? Y aquí está la tabla que analizó el sistema de manera automática. Es una tabla bastante compleja, pero para el sistema esta es una tabla que tiene muchas tablas. Entonces, la primera parte es una tabla, la segunda y así, y después detecta también los textos que están en la tabla. Por ejemplo, detecta perfectamente el RFC, CBA, comercializadora, etcétera, y los diferentes columnas de la tabla, como aquí lo muestra el sistema. CBA, 15, 11, etcétera, comercializadora, etcétera, todos los elementos, ¿sí?, que tiene la tabla. Y esto ya tenemos entonces un data frame. Y al tener el data frame, pues ya después podemos hacer todo lo que se desee con los elementos que están aquí. Lo importante entonces en esta cápsula es mostrarle que antes de meter la inteligencia artificial y hacer algoritmos y modelos de lenguaje extenso y todo, lo primero y más importante en la inteligencia artificial generativa es tener gobernado perfectamente el texto, las tablas, y si vemos el archivo, el documento, ¿sí?, y lo vamos viendo uno a uno las tablas, pues tenemos que nosotros detectamos aquí nuestro proyecto todas las tablas que tienen todas las páginas. Entonces aquí podemos ver que hay muchas tablas en este documento del diario oficial y tenemos, por ejemplo, que la página 15 tiene 11 tablas, la 16, 12, etcétera. Y es importante entender, por ejemplo, como estamos viendo en la página 14 que dice que tiene 10 tablas, es por la complejidad de la tabla. Aquí está, entonces, esto que estamos observando marcado en verde son segmentos de tabla que encuentra, pero eso lo genera como una tabla. Entonces, podemos sacar perfectamente todos los textos de todos los documentos y de esta forma podemos ver, por ejemplo, que en la página 15 también tiene una tabla, ¿sí?, que como se muestra, ¿sí?, y así todas las páginas que tienen tablas se van a poder mostrar perfectamente como lo estamos viendo y aquí al analizar nuestro sistema y nos dice, por ejemplo, como aquí lo estoy mostrando, ¿sí?, que la 14 tiene 10 tablas, la 15 tiene 11 y la 16 tiene 2 tablas, la 17 tiene 1 tabla, entonces lo podríamos ver, la 17, la 16 tiene 2 tablas, y aquí está, ¿sí?, ¿por qué dice que tiene 2 tablas? Pues podríamos analizarlo como detectó y aparentemente sí detecta las tablas que son complejas, se ven como si fuera una sola, pero para el sistema sí detecta que fue construida en varios pedazos y se pegaron las tablas. Bueno, pues esto es todo por hoy porque seguiremos analizando primero cómo extraemos de manera perfecta los textos que están en los documentos que nos van a ofrecer para meterlo a la inteligencia de Dios. Una que desde detectamos esto, la siguiente fase es sacar perfectamente las oraciones para poder hacer una segmentación por pedazos lo más cercano posible a las reglas de negocio del documento. Eso es muy importante y nos vamos a detener porque una vez que tenemos las oraciones podemos sacar sin problema los vectores y tener los vectores sin problema lo podemos guardar en cualquier base de datos relacional y una vez teniendo los vectores en una base de datos vectorial podemos utilizar cualquier técnica de inteligencia artificial con modelos extensos de lenguaje LLM y hacer búsquedas semánticas porque todo ya se hace sobre los vectores que son finalmente la materia prima pero los vectores cómo se generaron si lo generamos con documentos no bien extraídos los textos pues no va a ser de gran importancia. Buenos días buenas tardes buenas noches y esto es todo lo que queremos mostrarle el día de hoy.